Ufff Buenas gentes, la verdad no se de que atrasa este video en relación cualquiera así, no se ni puta idea Vamos a pasar por esto Esta, sin miedo a equivocarse, es una de las waifus más hermosas de Kenshin Impact Sin lugar a dudas, la razón por la que muchos seres extraños y no identificados han perdido su mano Me lo imagino Mora Creo que no es cuestión para sorprenderse el que muchos de los jugadores de Kenshin se dediquen a escalar largas e impetuosas montañas solo para apreciar el talento pasivo y a la vez, el más poderoso de esta waifu y a la vez, el más poderoso de esta waifu y a la vez, el más poderoso de esta waifu y a la vez, el más poderoso de esta waifu Ay, no... No! Luna, siempre pensé que tu traje hacía ver enorme en tu trasero. Pero, ahora que lo veo de cerca, ¿realmente lo es? Ah, p*** madre... ¡Dios mio! ¡Tu estúpido bardo de pacotilla! Viajera, ayúdame... Estoy muriendo... Tú mismo lo buscaste, tú solita te libras... Joder, en pocas palabras... Ay, ok... Ya, ya le digo que se llama así... No... Eh, en mi video reacción había hecho que pensé que se ficaba muy chida, nada que ver... Y bueno... Recién me mentiré del tema... No te preocupes por eso... No necesito que me des alguna recompensa... Llamemos a esto... Un favor... Oh, por favor, viajero... ¿Acaso ya olvidaste que puedo sentir cuando eres deshonesto? Sé con seguridad que hay algo en tu mente que deseas preguntar... ... ¡Caí, la puta madre! Ay, cayó otro dolor... Ya está... ¡Caí! Ay, Dios santo... Toda... 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 Un momento... Un momento... Un momento... ¿Qué? ¡Espera! Ya había visto ese meme, con otros waifus, pero otra vez. Me está mirando. ¿Eh? No te sigo. Hagan otra animación. Uh, es el mejor. No. No, carajo. Carajo. Basta. Ay, qué peloto es. Ya basta. Quiero tu culito, mami. ¿Quién dice esas mamadas, yo? Esa es la canción de Thinbull, ¿no? No. No. Suficiente por hoy. Suficiente. Suficiente por hoy. Suficiente. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy.